Y este es el estilo y el sabor Y regresamos con una exclusiva más Toda la dinastía Jacobo, M. Jacobo, Tommy Jacobo y Felipe Jacobo Con el grupo Quintana Desde aquel momento vi de en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, bella esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Desde aquel momento vi de ayer te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, bella esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Yo quiero tenerte corazón Yo quiero abrazarte corazón Yo quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón, yo quiero abrazarte corazón Yo quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Póndale sabor, Tommy Jacobo y toda la familia Jacobo Jacinto en Queens, Nueva York ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde aquel momento vida en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, bella esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Desde aquel momento vida en que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Porque tú eres para mí, bella esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Yo quiero tenerte corazón Yo quiero abrazarte corazón Yo quiero besarte corazón, yo quiero acariciarte corazón Y esto va para ti Y esto va para toda la dinastía Jacobo Olivares y Jacobo Jacinto Allá en Guacuico, Sacaguasa, Puebla Y si quieres cumple ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!